Los problemas de salud que enfrentan los reyes de España han desencadenado una cascada de interrogantes y temores, que se propagan como un incendio voraz en los titulares de los medios. Desde su regreso de Holanda no ha habido descanso, solo una constante marea de rumores y especulaciones sobre el estado de salud, especialmente de la venerable reina Sofía, cuyo nombre ahora se susurra con un tono de preocupación en todos los rincones del país. En los últimos tiempos se ha observado un cambio en la dinámica del palacio, con Felipe VI asumiendo un papel más dominante en su relación con la reina. Anteriormente, Juan Carlos I estaba marginado, pero ahora hay un esfuerzo por reconstruir los lazos familiares. Sin embargo, los problemas de salud son un obstáculo importante. Felipe VI no solo ha mejorado su relación con Juan Carlos I, sino que también ha dado más importancia a su madre, quien estaba destinada a retirarse en 2024, pero esto no ha ocurrido. A pesar de ello, se ha observado que esta semana Felipe VI ha dado un paso poco común al darle un papel más relevante a su hija menor en un evento público. El motivo de preocupación radica en la percepción de la reina emérita como una figura esencial en la monarquía. Esta opinión se vuelve lamentable ante la noticia que un medio de comunicación ha difundido recientemente. La salud de la reina Sofía está en un estado delicado y grave. Aunque algunos medios en España afirmaban que Sofía había salido recuperada y sonriente, mencionando que estaba bien, pero con una vía intravenosa, indicando que regresaría a casa para recuperarse, en realidad su estado no es de recuperación completa. Después de cuatro días hospitalizada y otros cuatro días fuera del hospital, también nos enfrentamos a la peor de las noticias. Según señala este medio de comunicación, la reina Sofía, a pesar de su edad avanzada, podría estar experimentando más problemas de salud, además de la infección urinaria que la llevó al hospital. Se menciona que están surgiendo problemas de salud típicos de su edad, y Felipe VI, quien siente un amor tremendo hacia su madre, está muy pendiente y entregado a su evolución. Es posible que quieran evitar que ocurra algo similar a lo que le sucedió a su tía, la tía Irene de Grecia, quien según rumores sufre de Alzheimer, aunque esto ha sido negado rotundamente por Zarzuela. Se menciona que un equipo médico la atiende diariamente en Zarzuela, lo que sugiere la necesidad de una atención más prolongada. Lamentablemente, se informa que la reina Sofía primero no se recupera de la infección, a pesar de que Felipe VI le había programado un viaje a Polonia para ella esta misma semana, aparentemente para desmentir los rumores sobre su mal estado de salud. Sin embargo, se sugiere que este viaje podría ser cancelado. El motivo es que, según fuentes cercanas a Zarzuela citadas por el Nacional, la reina Sofía no se encuentra en buen estado de salud. Aún no ha sido capaz de levantarse de la cama y se siente muy fatigada. La situación ha llegado al punto en que el rey ha tenido que buscar asistencia médica en el palacio. Esta misma madrugada se requirió ayuda y atención médica de forma urgente. Desde hace algún tiempo, se ha sugerido que hay médicos disponibles las 24 horas del día en el palacio para atender a Doña Sofía y a cualquier otra persona que necesite ayuda, pero en este caso específico, han tenido que intensificar sus esfuerzos e incluso buscar ayuda médica externa. En este momento, se informa que la salud de Doña Sofía se mantiene estable, pero se enfatiza la importancia de que descanse y no se arriesgue con el viaje planeado para esta semana. Los médicos advierten que su recuperación aún está en proceso y que aún está recibiendo tratamiento intravenoso con antibióticos. Por otro lado, se destaca el compromiso de Felipe VI como hijo, sugiriendo que podría haber estado distante durante su matrimonio con Leticia, pero ahora parece estar más presente para su madre. Se mencionan situaciones incómodas, como la supuesta interferencia de Leticia en la relación de Doña Sofía con sus nietas, lo que indica que Felipe VI podría estar intentando corregir este alejamiento. En relación a esto, se nos informa que Felipe VI ha permanecido al lado de su madre durante su convalescencia, sin separarse ni un momento. Se dice que Doña Sofía ha contactado a sus hermanas, Elena y Cristina, para informarles sobre su situación, y se menciona que Elena, la mayor, ha visitado el palacio para ver personalmente cómo está su madre. Se menciona que aún quedan detalles por confirmar, pero se están esperando informes neurológicos debido a la preocupación sobre posibles problemas genéticos o familiares, influenciados por la enfermedad de Irene. Se menciona que Sofía está experimentando problemas de memoria, al igual que Juan Carlos I, y que la familia real está muy preocupada por cualquier eventualidad que pueda surgir con la monarca. Se espera que la situación mejore, especialmente la infección que representa un riesgo potencial. Aunque las infecciones pueden ser graves en ciertas edades, se espera que todo salga bien. Felipe está vigilante y ha tomado medidas de urgencia debido al estado aún no completamente recuperado de la reina Sofía. Se espera que el deseo de no alarmar demasiado y dar de alta a Doña Sofía no haya contribuido a complicar las cosas. Es fundamental seguir principios médicos como los que se observan en otras monarquías, como en Inglaterra, donde se valora la importancia de una recuperación cuidadosa y sin prisas, evitando el estrés y los avances demasiado rápidos. Es crucial que las informaciones sensacionalistas sobre posibles problemas de salud de Doña Sofía, como ausencias o demencia, no se basen en hechos sólidos, ya que el Alzheimer es una enfermedad devastadora que afecta profundamente a quienes la padecen y a sus seres queridos. Esperamos que Doña Sofía se recupere pronto. Se espera que los informes neurológicos que se esperan sean favorables, ya que deseamos lo mejor para ella y para la monarquía en general. Se espera que los deseos de Felipe VI se hagan realidad y que su madre se recupere pronto, incluso para que pueda realizar el viaje planeado a Polonia, demostrando que, a pesar de su edad avanzada, todavía está en plenas facultades. Gracias por suscribirte y pulsar me gusta. Déjame tus preguntas y opiniones en la caja de los comentarios. Y por supuesto, te dejo dos vídeos que te aparecen ahora en pantalla, que te aseguro no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.